¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hoy, falsas vacaciones. Ay, ya, hijo, apúrate que me duelen los pies. ¡Paulita! ¿Viva del supermercado? No, piña si vengo de Fantasilandia. ¿En serio? ¡Dígame! ¿Todavía existe el pulpo? ¿El sector de 2000? ¡La monca! ¡La monca era mi favorita! ¡Pero la monca estaba enferma, estaba con licencia! Entonces, yo me subí, me puse a bailar y me puse a ver la gracia. ¡La gente me empezó a tomar tomar! ¡Me empezó a tirar tu mati! ¡Ay, Lola! ¡Por favor! ¡Obviamente que vengo del supermercado, que no es el carro! ¡Ay, qué pobre! Yo pensé que había... ¡No más que vengo más choria que no sé qué! ¿Por qué, oiga? ¡Gasté cualquier cantidad de plata y apenas alcancé, no sé, para comprar diez, doce cosas nomás! ¡Está todo tan caro! ¿Sabes que igual tú es choria? ¡Pero de tanto cargar maletas porque a todos los vecinos se le ha ocurrido irse de vacaciones! ¿En serio? Sí, pues imagínese, don Genaro se fue a Pucón. La vecina del 305, a Arica. Hasta el guatón Bayron, con su mamá y la guagua, se fueron aquí al tabo. ¡Todos! Que suerte la de ellos que pudieron salir de vacaciones. ¿Cierto? Nosotras no salimos de vacaciones desde nunca. ¡Ay, no! No seas mal hablado. ¿Cómo que desde nunca? No, en el año 2012, hijo. O en el 13... No, no me acuerdo, no me acuerdo. La verdad es que no te acuerdas. ¡Ay, no te acuerdas! ¡Ay, no te acuerdas! ¡Ay, no te acuerdas! ¡Ay! Como potita mismo. Sí. ¡Ay, imagínate! Estar en la playa tomando sol con una calpiriña, recreando la vista. ¡Ah, sí! Sí, sí, no. Pero no te preocupes, Renata. Cierto del color se va a solucionar ligidito. Porque nosotros nos vamos de vacaciones con Miguelito. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hijo, acuérdate que ayer te dije que nos merecíamos una vacación. Así que yo tengo ya el hotel y en los pases de reservaos. Vamos. Y ahora se van a... A... A paradero. ¿A dónde? A paradero. Paradero 22 de Gran Avenida será. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¿Tú te refieres a baradero? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tonta me tocó! ¡Ay! Oiga, mami. ¿Qué? 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 ¿Usted no me había contado nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hijo, ¿cómo que no? Anoche te lo dije. Te lo dije. Te dije ya, mi amor. Nos vamos de vacaciones mañana. Yo tengo los pasajes comprados. Y además tengo reservado un hotel cinco estrellas. De esos hoteles alta inclusive. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Claro! Y nosotros nos vamos a Brasil. Al Río de Janeiro. ¡Ah! ¡Qué rico! Los felicitos. ¡Tutú ven! ¡Tutú pasando! ¡Figa! ¡Figa! ¡Pega! ¡Chuchuca! Sí. Así que ¡Chao! Porque nuestro vuelo sale en dos horas más. ¡Ah! ¡Que me vaya bien! ¡Que me vaya bien! ¡Que me vaya bien! ¡Que me vaya bien bien! ¡Que me vaya bien raja! ¡Chopo hijo! ¡Vámonos! ¡Que tenemos que ir a hacer las maletas! Porque acuérdate que sale en unas pocas horas nuestro avión. ¡Ay! ¡ Grupo! ¡Por fin! ¡Vacaciones! ¡Sí! ¡Por fin! Tengo la maleta. Bueno aquí puedo echar el solcito para andar en la playa, la camisita también, el un bolsito para el frío por si hace frío en la noche, la zapatilla para jugar al play, la pelota, el play, el play, que no se me olvide, que no se me olvide, el play, oiga mami, pásame, que cosas tiene aquí, ah bueno esto dulce vamos a llevarlo, lo pideito por si acaso, uno nunca sabe, para el hambre, para el hambre, no hay papita frita para echarlo ahí, para después ir en el caminito, yogur, ya, tengo lista la maleta para irme de vacaciones, tengo listo, tengo listo, tengo listo la maleta, oiga, sabes lo que pasa hijo, que yo le tengo que decir algo, porque, no, 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 porque, quizás mi amor, que nosotros no nos vamos a ir de vacaciones, lo que pasa es que se la creyó, mi amor, usted se la creyó, cómo es que no vamos de vacaciones, no, mi amor, porque yo dije eso allá abajo, para que no creyeran, que nosotros íbamos a ser los únicos, que no íbamos a quedar aquí sin vacaciones, pues hijo, o sea que no, no vamos de vacaciones, no, me mintió, jugó con mis sentimientos, ay, ya, pues hijo, no le ponga color, pues sí, mi amor, mire, si ahora, igual lo vamos a pasar bien, ¿sabe por qué?, porque nos vamos a entretener, viendo cómo vamos a engañarnos a todos, para que ellos crean que nosotros estamos pasando los chachos de playa, no, yo no me pienso prestar para su juego, porque usted siempre me ha dicho que mentira es malo, así que olvide, no cuente conmigo, yo no voy a hacer eso, sí, pues yo sé que es malo, bueno, pero mira, yo había pensado que si tú me ayudabas a hacer este plan, yo te iba a dejar jugar muchas horas play, e incluso te iba a comprar un juego nuevo, ¿el que yo quiera?, bueno, entonces voy a poner chorro tampoco usted, sí, te voy a comprar uno, pero barato, sí, pero el que tú quieras, ¿en serio?, sí, pues, ah, bueno, ya, si es así, hay trato, trato hecho, no, cochino, así no, así, venga, ya, 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 ahora vaya a terminar de armar esa maleta en su pieza, ya, porque hoy mismo nos vamos a ir, ya, y vamos a hacer un plan súper enche de mío, hijo, va a ser súper enche de mío, todo el mundo va a pensar que lo estamos pasando chachos en la playa, yo me abro la puerta, ay, sí, yo me abro la puerta, ya, yo me abro la puerta, ya, vaya y ordené bien la manitita, ya, y echa todas las cosas que quieras, si no tal, igual no nos vamos a ir a la playa, bueno. ¿Aló, Magnolia? Uy, ya usted podría subir un ratito Que necesito hablar una cosita con... ¡Ay! ¡Perdona la demora! ¿Para qué soy buena? ¿Que necesito? ¿Me van a llevar con ustedes al Caribe? No, Magnolia, no es para eso Bueno, tiene relación con eso Lo que pasa es que quería avisarle Que ahora como nosotros nos vamos de vacaciones con Miguelito Entonces yo le pedí a una amiga Que se quedara a cuidar el departamento ¿Qué amigo? Eh, eh, Francisca Pereira Es que es una compañera del colegio De hace mucho tiempo ¿Qué raro? ¿Sabe que yo nunca la había escuchado? Y usted me cuenta todo O bueno, quizás ya no me cuenta todo Hay algo que me tiene que contar o que yo tenga que saber Ay, Magnolia, se ponga celosa Si usted es mi amiga, yo la quiero ¿Por qué se ponga celosa por tu teléfono? ¡Listo! Estoy listo para irme a cagadero ¿Estoy listo? ¿Estoy listo? No, hijo, no es a parade... ¡Paradero! ¿Aparadero? Bueno, eso, estoy listo Oiga, bueno que les vaya lindo Ya pues Que lo disfruten Que lo pasen bien Yo voy a estar aquí Con ansia esperándolo ¡Magnolia! ¿Qué? Es que se la había quedado al celular Yo pensé que... No, no piense mejor ¡Nos vamos a la vuelta! ¿La quiero, tía? Yo también Igual mío pena ¿Y si la llevan? ¡Está en un juego! ¡Ya vamos a terminar la cosa! Voy a mirar Cierra la pantalla Abre la medalla ¡No voy a echar tanto de menos! ¡No, tía, no! Ay, tía, es una broma ¿Cómo no la voy a echar de menos Este de mis tías de galón? ¡No, tío, tío, tío! Oiga, cuídese mucho ¿Quieres, por favor? Sí, ya Cuídense mucho, por favor, amiga Oiga, y cuidado con los tiburones ¿Hay tiburones? Sí, pero usted lo van a ver como pejerrey Ay, madre Ay, qué pesada No le diga eso Llámano ya Cuídese mucho Cuídese el edificio Cuídese el departamento, ¿ya? Cuídese mucho Disfruta Ya, vamos Sí, otro día Ya, ya, ya Ya, ya, ya Como acá La cama de dos horas está abierta Tengo un hoyo gigante Le puedo aclimar Le puedo dar insolación Y después le da cáncer a la piel Por favor, protézcanlo Claro, entonces Después anda quejando Que no tiene ni un peso Sí, es verdad Es el doble estándar del chile Eso, doble estándar Saben que aquí Los únicos doble estándar Son ustedes Porque deberían estar contentos De que Paola Y Miguelito Se fueron de vacaciones Pero lo único que hacen Es pelar, pelar, pelar No, no, no No estábamos comentando Que es bien distinto Pero si yo me doy cuenta Buenas tardes Buenas tardes ¿Es aquí donde vive Paola Rojas? Sí, pero ella en estos momentos No se encuentra Está felizmente de vacaciones Fuera del país Sí ¿Y usted quién es? Ay, qué rotería más grande No me he presentado Francisca Pereira La mejor amiga de Paola Rojas Ah, a ver, a ver Senteme un poquito ahí la moto Para que usted sepa La mejor amiga de Paola Rojas Soy yo, Magnolia Bueno, como tú digas, linda El asunto es que vengo a cuidar El departamento de Paola Ah, ya Y déjame una cosa ¿Y hasta cuándo se va a quedar? Seis días y cinco noches ¿Por qué? ¿Me tengo que hacer chiquín? Eh, no ¿Qué es chiquín? No, 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 pero no No, eh, eh Pasa Muchas gracias Pasa, no Hasta luego Hasta por fiadita de caracho La Jimena Pereira Así que Ella Uy Yo la encuentro ahí, no va Oiga, se le dio la maleta Se le dio la maleta Se la subo yo Con la escalera Pero aparte aprovecho de hacer ejercicio Bueno, la conozco La barra No sé Ya en coche Se la subo Pero, se la subo No botó la basura Perdón, se la subo Ay, se le quedó la maleta Ay, sí Aquí estaba Aquí se la estábamos ahora cuidando Se la subo yo Ahí está Muchísimas gracias No se preocupe Se había abandonado Nada No, sí Bien, porfea de caracho Luisito ¿Qué tiene que ser? Se te estábola mi parecido Ay, pero ¿cómo segundo hace eso? Por la mierda Ay, ya, ya ¿Qué mami? A usted se le olvidó la maleta Ay, hijo Ya, perdón A ver, ¿y ahí? Ahí te duele Ay, ya no le pongas el color tampoco Pues hijo Si no es tanto Apenas te caíste dos escalones Nada Ay, sí, claro Mi amor Mira, escucha Lo que importa Es que no nos descubrieron Así que ahora todos creen que nosotros estamos de vacaciones Eso es lo que importa, pues hijo Ay, mejor voy a jugar play Ay, ya, pues ¿Qué? ¿Qué pasa? Oiga Mami, no está Mi play Entraron a robar Hijo El play lo guardaste en la maleta Que se te quedó en el auto a todo esto Puta, oh, no puede ser Mami, ¿por qué no me va a buscar play al auto, por favor? Ay, malo ¿Cómo se te ocurre? Yo ahora lo que tengo que hacer es dorarme Ah, para tener un tostado realmente tropical Mira, mi mamá cuando era chica me explicaba que con el jugo de zanahoria tú te lo eches Y después que te lo pones en todas partes Te pones con una bandeja como esta, ¿sí? Buscando el sol Entonces ahí el sol rebotaba allá Y después pagaba tu cara y cae dorado, ¿cachai? Eso te lo voy a hacer Vaya usted a buscar el play, pues, hijo Porque, mami, no puedo Me van a descubrir al tiro, po Pero, mi amor Vaya a buscar uno de los disfraces que tenemos, pues ¿Cuáles? Y las vendió todas para comprarme el uniforme Chuta, verdad Ah, no Hijo, hijo Yo en tu pieza dejé una maleta Y estoy segura que ahí me quedan ¿En serio? Sí, vaya a buscar un disfraz Eso, ya, apúrese, apúrese Puedo dibujar el play Y lo que es yo voy a continuar con mi plan Ahora voy a hacer unos videítos para que se vea mi viaje en el avión Ay, qué maravilla, qué entretenida, me gustó esta cuestión Ay, qué entretenida esta cuestión del potochón ¿Cómo puede cambiar uno tanto? Una foto se pasó si me veo regia, regia, regia Hasta parece que estuviera en el Caribe de verdad Ay, se lo morirán los vecinos cuando me vean ahí Qué buena ¿Y aquí? Ay, se hoca de herramienta Oye, hijo, mirada ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está, güey, aquí está! ¡Ay, no, no! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Auxilio, vecino, por favor! ¡Aquí me ayude! ¡Hijo, no soy yo! ¿Miguelito? Chico ¿Me estás jueviando? Es que me puse un disfraz Me veo bacán, ¿cierto? No te puedo creer, hijo Pero, por Dios Casi me mataste de un infarto, hijo Bueno, pero Ve que no se pone de acuerdo nunca ¿Qué dijo usted? Que nadie nos tenía que reconocer Sí Darse cuenta que no firmarían vacaciones Entonces, por eso yo me puse La mascadilla La mascada para que El disfraz Para que nadie me cante Aparte, tengo que ir a buscar mi play al auto Me encanta, hijo Es que me encanta este disfraz ¿Le gustó? O sea, es que me encantó O sea, te veis mejor que antes No me lo pasas Ay, ¿para qué te enojas? Hijo, si son bromas Te gusta molestarme a mí, no, mamá Oiga, mi amor ¿Quieres maní? Ya mira Mi amor, por favor Se quede bueno una fotito Para el recuerdo Es que te veis tan rico Pareche Pareche lo bonito de verdad A ver Ya, es para que nadie lo... Allá Este es para nosotros, mamá Ay, mira, si te veis tan linda Ya, oiga, mi amor ¿Quién me da esta cosa a tocarte? Oiga, mi amor Ya que va a bajar Por favor, aproveche de botar la basura Pero por favor se lo pido Sin que nadie lo vea Se vea bien sigiloso, ya Porque si no se nos va a la mía Chicas, otra Está bien, ya ¿Ya? Ya Oiga, mi amor Cuando vaya Mándele saludos ¿Saludo? Sí ¿A quién? A Tarzán Ya, yo voy a seguir aquí Porque estoy haciendo una foto tan bonita, hijo Así como que estoy en el Caribe Está quedando estupenda ¿Qué? Mami, no Se fue al chancho con los retoques Y mire cómo se retocó tanto la cintura, mami Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ni siquiera me toqué las curvas, hijo ¿Cómo que no? Mira, párese, párese Párese Ándate para afuera Tú que paras Antes de hacer lo que te dije No me retoque Ya sabes yo cómo soy Ya, ándate a hacer la cuestión Que nadie te vea, por favor Chicito, ya mí no me retoque La pena me retoque un poco Oye, si yo Yo no la encuentro tan distinta Si yo todavía he sido sin cintura Yo siempre defino lo que es Hoy experto en eso No, mire Este es un celular magnolio No, sabe que suena como No, esta es una afeitadora Porque la vecina del 808 Tiene el mismo problema que yo Un problema hormonal Esta no es una afeitadora Pero la suya es más grande De hecho la ocupa para orillar el pasto allá afuera Oiga ¿Qué es eso? Parece un Un ratón gigante Imagínate Queda un pedacito de pizza Se te ha aventado en el bueno ¿No está bueno? No, no, no Tenemos que ir a ver Porque si mire si los vecinos se enteran A los dos nos podrían pegar una PLR Y sacarnos del edificio Nosotros somos los responsables De lo que pasa aquí en el edificio Vamos a ver ¿Se imaginan son chupacabras? Dejame ponerle la mula Segundo parece que es un mono Parece más un perro con distemper Segundo tengo miedo Tranquila Acá está su Hulk Yo la protejo Ya Segundo parece que quiere comunicarse con nosotros Yo me acuerdo que una vez Yo fui al zoológico Y vi Que los monos se comunicaban algo así A ver ¿Qué dijo Magnolia? No sé Pero parece que no lo estamos comunicando ¡Vamos! Magnolia, Magnolia, ¿se fue? Pero, ¿por dónde se fue? Por ahí. Magnolia, tenemos que avisar a todo el edificio que hay un animal salvaje suelto ahora en la comunidad. No, 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 ¿cómo se le ocurre? ¿Quiere perder su trabajo? Si usted es el encargado de seguridad, lo que tenemos que hacer es ir a buscar al mono y encontrarlo. ¿O le da miedo? ¿A mí? ¿El mono? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? El mono del... No sea ridículo, Magnolia. ¡Vamos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Venga, para acá! ¿Se fue para el chef, pa? ¡No, chef! Pielito, por la carta, ¿dónde te metiste? ¿Dónde estáis, cabron mierda? ¿Dónde estáis? ¡Hijo! ¡Miguel! ¡El cabrón! ¡Y ahora saca todo el tiempo me hacía lo mismo! ¡Viguelito! ¡Viguelito! Discúlpela, ¿puedo ayudar en algo? No, muchas gracias ¡Ah! La caché Usted es la amiga que está cuidando el departamento de Paola, ¿cierto? Por supuesto, sí Debe ser difícil ser amigo de ella, me imagino Pues su palabra me da a entender que ustedes no tienen una buena relación Tenemos una relación tirante, por decirlo de alguna manera ¡Qué raro! ¿Por qué? ¿Por qué? Si es tan simpática, tan amable, tan amorosa Y además es estupenda Parece que estamos hablando de dos Paolas diferentes, usted y yo Yo no estoy de acuerdo con usted Yo creo que a usted le hace falta conocerla porque ella es muy simpática Sí, sí, a veces A veces es muy simpática Por lo general, no fíjese Buenas tardes Hola, Lola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien ¿No han visto nada raro? No, no, nada ¿Y a usted qué le pasa? La nota un poco más nerviosa que de costumbre ¿No, no? No, para nada, para nada Bueno, veo que ya se hizo amigo, de la amiga De que es supuestamente la mejor amiga de mi amiga Sí, justamente estábamos hablando de Paola Me imagino que no va a pasar desapercibida allá en Varadero Pero por supuesto que no Con lo simpática, amorosa, estupenda Y elegante, glamorosa que es ella Yo creo que justamente no está pasando desapercibida allá Yo lo digo por los pobres cubanos que vivían en Varadero Que van a tener que aguantar En todo caso, yo pienso todo lo contrario, fíjese Yo creo que Pao es un amor de persona Además, no solo lo es, sino que siempre lo ha sido Eso es verdad Mi amiga, mi mejor amiga, es un amor de persona Es idea mía, usted como que le cae mal a ella, ¿no? No, no, para nada No me cae nada de mal, Paola Pero, bueno, debo decir algo también Que acá en la comunidad se armó un chat, ¿cierto? Y tuvieron que armar otro para poder pelarla tranquilamente Porque lo soy yo Sí, sí, eso es verdad A mí me invitaron a ese chat, pero... ¿Y usted? ¿Usted está en ese chat? No, ¿cómo se le ocurre? No, yo no participé Yo de hecho los bloqueé a todos Porque yo jamás hablaría mal de mi amiga Ahora tengo muchas compuchas que contar Pero no, jamás estaría ahí Fíjese que me parece, me parece Pero de tremendo mal gusto hacer un chat para pelarla Lo que pasa es que No es fácil, la verdad No es fácil convivir con ella Pero, pero a pesar que todo yo la amo Porque es mi mejor amiga y la entiendo tal cual es Por favor, me parece súper feo lo que hace con Paola Le dije que su mina era difícil Te lo dije Atento segundo, atento segundo Estoy escuchando al mono, pero no lo encuentro Recorrí todos los pisos, acabo de bajar del ascensor Pero no lo encuentro Estoy preocupada, que alguien lo vea Por favor, venga a la recepción Mami, ¿qué le pasa? Nada ¿Cómo que nada? Yo la conozco No pasa nada Cosas mías ¿Qué va a pasar? Nada me pasa ¿Y por qué te demoraste tanto, tu hijo? No sé cuántas veces salí a mirarte ¿Por qué te demoraste tanto? Lo que pasa es que mami, que la tía Magnolia y el segundo me vieron No ¿Te vieron, hijo? ¿Te reconocieron? No ¿Estás seguro? Segurísimo Pensaron que era un monito de verdad Me encima, me encima yo, para que crean de verdad Yo empecé a caminar así, a correr Y me subí acá arriba Y el tío y el tío segundo y la tía Magnolia andaban detrás mío tratando de atraparme Se la creyeron que totalmente que yo era un monito Me imagino la cara que pusieron Tú vienes a arrancar, mami No fui a buscar mi play al final ¿No alcanzaste? No alcancé Oye, hijo Por eso me atrasé Me habéis encantado ver la cara que pusieron Ay, menos mal que pegué Mi play pensé que se me había perdido Trató Magnolia, Magnolia Ayúdame Ya Atrapamos a la bestia Pero no, 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 que no se escape, que no se escape, que no se escape No, tranquilo, mono, mono No, 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 no luches más Te atrapamos ya Ya ¡Suéltame, no sean salvajes! ¿Escucho lo mismo que yo? Sí, qué tierno, los viejos salvajes ¿Y no lo encuentras raro? ¡El mono habla! Magnolia, encontramos un helabón perdido, un primate que habla Ay, ya, tranquilo, tranquilo, monito Oiga, deberíamos llamar a la asociación de animales exóticos No, 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 ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no? No, mi, vendámoslo un circo No, es más, llevémoslo a la tele ¿A la tele? ¿Para qué lo vamos a llevar a la tele? Para ganarnos billetes, por Magnolia Uy, con eso podríamos ir de verdad de vacaciones con mi mami Y ya no nos dirían que somos los endeudados del edificio Uy, va a ver nuestros fondos Usted me dijo que la plata no era lo importante, ¿se acuerda? Bueno, pero hay excepciones Pues imagínese ahora, mire Nos vamos a ser millonarios Un mono que habla, lo llama a la tele ¿Se acuerda? Yo me acuerdo que llegaron al perro que habla Y le apretaron el cuello El perro hacía así Y se dice, este, habla, habla, así clarito Ya, tranquilo Tranquilito, tranquilo, tranquilo Ay, que me quedo rica Hasta comida Y a esta cabrón mía, chica, que no llega Ay, chico, chico, mi guagua Chico, mi guagua Chico, mi guagua Ay, tuve que subir por las escaleras Porque como siempre El ascensor Malo ¿Y tú quién eres? Ay, disculpe, señora No me he presentado Mi nombre es Francisca Pereira ¿Ah, sí? ¿Y mi hija? Es que justamente eso es lo que le iba a explicar Yo soy amiga de su hija Y ella se fue de vacaciones con Miguelito No lo sabía Bueno, ahora se entera Y entonces ella me pidió que me preocupara del departamento Estos días que ya no va a estar Así que, hasta luego ¿Me vas a decir que esa malagradecida Se fue de vacaciones Y no me llevó? Así parece Y yo que me he portado tan bien con ella Malagradecida Cría cuervos Y te sacarán los ojos Disculpe, señora Pero yo creo que usted está exagerando No, no exagero nada Si yo te contara Oye, que está rico esto Muchas gracias Primera vez que como algo en esta casa Que vale la pena Fíjese que yo no estoy de acuerdo con usted, señora Porque yo encuentro que sería demasiado Ya que una mujer además de tan hermosa como es Paola Además cocinara como un chef ¿Hermosa? Yo la puedo ser preciosa Mira, cuando era chiquitita Tenía los ojos saltones Oh, y cuando la vi Hasta yo dudé que fuera mi hija Oh, qué raro Qué raro Porque fíjese que yo la veo a usted Y la encuentro igualita a ella ¿A dónde la viste? Salió calcada a la vieja de mi suegra Qué extraño en todo caso Porque fíjese que con las palabras que usted utiliza Es como que pareciera que usted no la quisiera No, yo no he dicho eso Eso parece Ella es una gran hija Cariñosa Trabajadora Responsable con su casa y con su hijo Y es muy preocupada de mí Bueno Si mi hija no está Entonces me voy a jugar póker Sí, vayan Con la vieja del 704 Mi hija no tiene idea Me imagino Así que Tú no le vayas a decir nada No, por supuesto En todo caso, perdóname Que se lo vuelva a repetir De eso de meterme tanto en su vida Pero yo creo que no es bueno Que usted gaste su plata de la pensión En ese tipo de actividades Bueno, ¿y qué te tenés que meter vos? Ya, chao Me voy Que le vaya bien Ya te dije No le digas nada No, nada Oye Échate desodorante Anda y pasa Igual que mi hija Esto es mi mamá ¡Qué pesado! Qué bonito Se va a comer esta rica frutillita Señor Sí, mire Señor productor Mire, si quiere que lo llevemos al tiro A su programa de televisión Al mono que habla Va a tener que subir la oferta Mire, acá está De hecho, mire Ahí está Está comiendo Pero no hace nada Ya, papá Se me la están diciendo ¿Eh? Habló Si quiere Si quiere Cerramos el trato Y lo llevo al tiro ¿Vaya? Ya, tráiganlo Perfecto Vamos Magnolia Nos vamos a ser millonarios Una mina de oro Supongo que nos vamos a ir 50-50, ¿cierto? Ah, no No ¿Cómo? Vamos a aclarar al tiro de la cuestión Mire, la idea fue mía Así que, por lo tanto Son 70 para mí Y 20 para usted Lo están jodiendo Son 70-30 Uy, ¿sabe matemática? ¿Qué habla? ¿Mono que habla? ¿Sabe matemática? Le voy a cobrar el doble El producto Eso, eso, eso Es que lindo Es que lindo Es que lindo Está mató ¿Por qué día? ¿Por qué se ora tanto? Se ve que es un queque No me va a parar Está la hora aquí No llega Pero con un dujiqui Ya me la va Ah, y llegó el lindo ¿Usted? ¿Usted? Sí, permiso Quería hablar Unas palabritas con usted ¿Sí? ¿Qué cosa? Venía a pedirle disculpas Ah ¿Sobre qué? Disculpas por todas las Leseras que dije Acerca de su amiga Paola Le traje un regalito ¿Para mí? Sí Sí Qué amoroso es usted Muchas gracias ¿Quiere pasar a tomar Una copita de vino conmigo? Encantado Permiso Es muy agradable usted Es muy agradable usted Ay, muchas gracias Sí Más agradable que Paola Mejor no voy a decir nada Porque usted es su amiga Y seguramente no le gusta Que hablen de ella Vamos a abrirlo A ver qué tal Eso Me encantan estos chocolates Sí Rico, rico, rico Sí ¿Se sirve uno? Un más ratito Menos boca más me toca Muy loca del vino Cómo hacerlo todo Hoy en este estudio Vamos a conocer Al primer Primate que habla Y para conversar En este estudio Y conocer A este maravilloso monito Saludamos de inmediato Con fuertes aplausos Por favor A la señora Magnolia Y a Don Segundo Quienes fueron Los que encontraron A este animal Fuera de serie Señora Magnolia Bienvenida Don Segundo Bienvenida Muchas gracias Bienvenido a este estudio Por orgullo para mí Cuéntame una cosa Cómo encontraron A este monito Ay, muchas gracias Por la invitación Don Segundo Estamos muy contentos De estar acá Bueno, lo primero Que yo quiero saludar A toda la gente Que me conoce Alrededor de todo el mundo Porque hay mucha gente Que a mí me conoce Y quiero mandar un saludo Especialmente a mi prima del sur Que ojalá que me esté viendo Porque tenemos una tele Que se daba vuelta con la alicata Entonces a ver si no se puede A ver este canal Y también quiero darles Un saludo a todos mis compañeros A la Majojojo A la Calila A la Mayga Que ya están todas Eran todas compañeros Mía en el liceo Y me conoce A la señora Magnolia Muy bien Vamos con los saludos Ya Pero ahora Cuéntenos Cómo encontraron Al primate Ay, bueno Yo y Segundo Estábamos en la recepción Ahí del edificio Entonces de repente Nos pusimos a ver Las cámaras de seguridad ¿Cierto? ¿En serio? Ahí Y de repente Nos dimos cuenta Que estaba el mono Comiendo pizza Y ahí fuimos Y lo agarramos Sí, nos costó Nos costó harto Agarrarlo Porque como es ágil Le... No, no, no No, no No, no No, no Oiga, cuéntame algo ¿Y ya le pusieron nombre? Sí Sí Se llama Kuki ¿Qué? ¿Sabe lo que yo no puedo entender? Es por qué Usted se lleva mal Con Paola Es difícil de explicar La verdad Es que Yo he tratado De entenderlo también Pero Nosotros somos bastante parecidos ¿Ah, sí? Sí Somos los dos padres solteros Ah, ya Nos cuesta sociabilizar Pero Creo que Paola es Es una persona Especial ¿Es idea mía o A usted le gusta Paola? No No cabe duda De que sí, sí Ella Me gusta Para qué va a andar Con cuestiones raras No nos llevamos bien ¿Me entiendes? Pero Será porque Nos cuesta expresar Lo que sentimos De hecho Yo creo que A ella no le gustó Para nada Pero Pero sí Me encanta No, yo creo que El sentimiento es mudo ¿Cómo? Que el sentimiento Es mudo Es un pensamiento Nada más Vencia Cuki Ay, mira Que parece Un monito De hecho Ahí está Cuki Ay, qué lindo Cuki Oiga, no se me alba, no se me alba mono Oiga, ¿y qué más hace Kuki? Porque la gente está muy expectante ¿Qué? 50, estamos en 52 puntos de rey ¿Algo no se hace en este programa? Por favor, Kuki Kuki Oiga, pero aparte de hablar Porque ya vamos a escuchar a Kuki hablando En vivo y en directo para la televisión chilena Hace algo más, baila, canta, recita Bueno, tendríamos que averiguarlo Pues a lo mejor le ponen algún tipo de música Podríamos ver si él baila A ver, patito DJ, súbase a la música ¡Qué buenos pasos, Kuki Kuki! Y perrea, perrea hasta abajo A ver A ver Sí, perrea ¡Oh, Kuki Kuki! Darlo Hablar Comento, si es que yo sí le comento Kuki, habla Ahora sí ¿Te gustó? Muy poquito Muy poquito, disculpa ¡Qué choque! ¡Qué emocionante! ¡Aplausos por tu compañero! ¡Qué problema! ¡Esto es increíble! ¡Ah, no! Pero esto es un gran paso para la humanidad De alto impacto A ver, Kuki Kuki ¿Y también sabe matemática? ¡Sí! ¡Sí! A ver Una prueba flash Atención, esto no está preparado ¿Ocho por siete? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ok ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y seis! ¡No! ¡Darwin estaría feliz! ¡Se levantaría de su tubo! ¡Es un día magnífico! No conocemos a Don Darwil Pero sí, sabemos que el mono es especial Ah, sí Para toda la gente Eso está claro Nos está escribiendo mucha gente Por las redes sociales Estamos todos impactados ¡Están lindos! Pero ya que este mono es tan especial Y tan importante ¿Han pensado en donarlo para la ciencia? Eh, no, no, no Eso sí que no Porque, no Porque cuqui es nuestro Bueno, depende de cuánto estaríamos hablando también Porque igual no hay que cerrarse a la idea de De poder ¡Ven los niños! No, apoyar a la ciencia y la humanidad también Yo no quiero que me vengan tía a Magnolia ¡Ay, qué bendura! ¿Me dijo tía? Me dijo tía a Magnolia No, nosotros Nosotros nunca lo vamos a vender ¿Nunca, ya? Sí, porque si me venden le digo a mi mamá ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo mi mamá? ¿Cómo dijo mi mamá? ¿A mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué está pasando? Mi mamá Paola ¿Qué? ¿Mamá Paola? ¿Miguelito? ¿Miguelito? ¿Qué? ¡Miguelito! Oye, a ver ¿Nos he estado engañando todo este tiempo? Viní este programa Nos engañaste Producción Seguridad Sáquen a este mono No, no, no No tenía mi idea Le juro que no tenía mi idea ¿Pero cómo se te ocurre Hacernos esto? Oye Seguridad Ahí viene seguridad Sáquenlo Sáquenlo inmediatamente Pero no se supone Que tú estabas en el Caribe Mejor yo me voy No me mario ¡Morretelo! Pídenlo Y ustedes dos Venir a engañar A este gran programa De televisión ¿Saben qué más? Se me van Seguridad Sáquenlo El colmo Señoras televidentes Nosotros le juramos Que nosotros no teníamos ni idea de esto De verdad Pensamos que era un primate Que es algo Es que es todo Bueno Quiero aprovechar De mandar los saludos Que me saltaron Yo tenía una vecina Que ya fue Lo guardé Lo guardé Corre Corre Niño Niño ¿Me puede ayudar? Ay sí Claro Obvio que sí Oiga Ya usted lo conozco ¿Dónde lo he visto? Seguro Seguramente por ahí Pero... ¡Ah! 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 Ahí está Yo sabía que lo conocía ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Espois que me... Sí, lo que pasa es que necesito que me ayude Porque mira Vengo a dejar un... Hay un hombre que se llama Bobby ¿Sí? Me pidió una comida gourmet para su perro Ah, para allá Pero después el número de departamento ¿No? No pues Oiga, pero hay un problemita Lo que pasa es que Don Bobby anda en Brasil ¿Cómo anda en Brasil? Si... Si hace poco me... Me llamó hace poquitito O pues oiga ¿Cómo? ¿En serio? Sí pues Mentira Incluso me dejó una clave Mire, aquí está Lo tengo acá Dice, eh... Golpea en clave Cuatro veces Una, dos, tres, cuatro Y que Jera El perro es el mejor amigo del hombre Y que hay que ladrar ¡Wow! 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 Tres veces ¿En serio? Sí A ver ¿En clave? O sea que Don Bobby está acá No sé Salud Salud Sí Y yo a usted le gusto A ver Usted es una persona Mmm... Es divertida Sí Se nota que es inteligente Es agradable Incluso tiene Alguna idea La Paola Una cosa Que no sé Que ahí está No logro No logro Divisarla Muy bien Creo que cualquier hombre Estaría muy feliz De compartir su vida Con usted Pero... Pero la que a mí me movió el piso La persona con la que Desperté todos mis sentimientos Se llama Paola Rojas No se llama Francisca Pereira, lo siento Si no, no se preocupe Por favor Hagamos como que Esta conversación Nunca la hemos tenido Hagamos como que Aquí nada ha pasado Hay más vida Sí, ahí en el mueble de cosas ¿Por acá, arriba? Sí No, abajo En el mueble de abajo En la puerta de abajo Mira donde la tenía guardadita Está bien Sí Lo que pasa es que Paola Me explicó Dónde estaban todas las cosas Por eso sé Bueno, mientras usted Me sirve el vino Yo voy a ir al baño Por favor No faltaba más Qué rico esta cosa Mami, mami Nos pillaron la mentira ¿Miguelito? ¿Paola? Pero ¿Qué está pasando aquí? ¿El Gil? ¿Tú? No, no La verdad es que yo no sé De qué está hablando este niño No sé No lo conozco, mi amor ¿Está cojo? Uy, no Ya mami Deje de hacerse la lesa Si ya nos pillaron la mentirita Hola, tío Waldo A ver, a ver, a ver Un momento ¿Usted me puede explicar Qué es lo que está pasando aquí? Estoy esperando Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Ay, Waldo Lo que pasa es que ¿Qué? Ay, yo te explico Cuéntame ¡No, sorpresa! Soy yo, soy yo, soy yo No, no No, no ¿Tú qué? No, ¿sabe qué? ¿Qué? Cuando yo creo Que puede Haber Una buena relación Entre nosotros Creo que nos podemos llevar bien Pero se nos estamos llevando bien No, nada de bien, Paola Nada de bien Mira con el numerito que sale La verdad es que Esto no No funciona Nosotros jamás nos vamos a llevar bien Pero, Waldo Déjeme que lo explique No, no hay nada que explicar De verdad Muchas gracias Permiso Me voy a retirar Perdón, que si yo sé que si usted me escucha Me va a poder entender Lo que lo que... ¡Cabro de mierda! Todavía me anden cagando la onda ¡Cabro de mierda! ¿Qué ya hago? Ay, ya tú esto ¿Dónde está ahí metido tú Este rato? No, no, ya lo mismo Lo que sí Que ya me pillaron ya Ya todos saben Que no estamos en el Caribe ¡Cabro de mierda! ¿Dónde está ahí por embarrando? ¿Te dais cuenta? ¿Y ahora? ¿Sabéis qué va a pasar? Que todo el mundo se va a reír de nosotros De que mentimos De que fuimos a la playa Y no fuimos a ninguna parte ¿Y sabéis qué más vamos a tener que pasar? Vamos a tener que estar escuchando Las historias De la Renata con el bobe Cuando llegan de ver el cine Y nosotros nos quedamos Que es como los pelotos No se preocupe de eso A propósito de... De eso ¿Qué? Hay algo que tiene que saber ¿Qué? ¿Qué es esto? Véalo, véalo Véalo Como no es la cuestión Golpea la puerta cuatro veces Di que el perro es el mejor amigo del hombre Y la de las tres veces ya ¿Cuál es la clave? El perro es el mejor amigo del hombre Ah, ¿cómo? Ay, qué oladera ¡Guau! 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 ¡Ay, sí! ¡Bolita! ¡Uy! ¡La Renata me va a matar! Pedro Pablo, te dije que no salieras al pasillo ¿Por qué? ¡Pero, por Dios! ¡Ah! ¡La bola! ¡Ay! ¡Ay, qué... ¡Qué juenza! Oye, veo que no te hizo muy bien El bronceado de... ¡Brasil! Ahora, ¿quién es la potita de mimo? ¡Ay, por favor! ¡No me juzgues, Paola! ¡Por favor! Es que me dio tanta rabia Saber que todo el edificio Se lleva de vacaciones Al Caribe, al sur ¿Y nosotros? Ni para el cajón del maestro Ni siquiera para pagar el gas Por último nos podríamos haber dado Un baño de tina Con velita Y no... Ni siquiera pudimos comprar la vela ¿Por qué? Porque tuvimos que priorizar La copia del perro ¡Todo por culpa del perro! ¡No, que te hagas el culpa del perro! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Súper entendible en todo caso Sí ¿Y tú? Sí, tú ¿Yo qué? Tú, Paola ¿No estás en maradero? A ver, Renata No me cambies el tema Y ahora mismo me vas a mostrar El whatsapp Que tienen todos los vecinos Ahí donde todos los desgraciados Me pelan Incluido tú y tú ¿No? Mucha vergüenza pues Yo no Mucha vergüenza pues Ya ¿Quién me muestra el whatsapp? Ya, pues Mi amor, muéstrale el whatsapp El teléfono Muéstrale el... ¡Ay! Bueno, ya Te espero, linda ¿Me sale bien la voz del perro? ¿Va a seguir sin hablarme, Cita Magno? Sí Sí, porque fue usted el que me hizo llevar el mono a la tele Y ahora todo el mundo se anda riendo de mí Me hicieron hasta memes ¿Pero le va a durar mucho el enojo? Sí Mucho O sea, ni hablar de un... No Y una... Una vueltita Menos Y un... ¡Ni se le ocurra! ¡Hola! 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 Ay, ayuda ahí a Bobby, pobrecito ¡Ja, ja, ja! ¡Y a ti pasó! Oiga, ¿y ustedes de dónde vienen? Ay, ¿cómo que de dónde venimos, Manolia? De nuestras vacaciones, pues Nos encontramos en el aeropuerto Sí Pero no entiendo Y no tiene nada que entender No Solo que lo pasamos... Cool En el cadenero Sí Sí Y nosotros Empecé Nos vemos después, vecinas Ay, qué locura Ay, chiquito, bote Bueno, que pasaron Chancho, ¿la venís? Vámonos con ellos Entenéis el bote, vecino Entenéis el bote ¿Eso, ingeniero? Oiga, no se vayan No aprovechamos de ir al tiro Oiga, 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 paulita ¿Qué? ¿Usted sabía que... Con segundos Nosotros sabemos toda la verdad? A ver, ¿a qué verdad se refiere, Manolia? Usted está hablando de la verdad Que yo también sé Esa de que usted y Segundo Quisieron explotar a mi hijo ¿A esa verdad se refieren? Porque si es así Yo creo que podríamos ser Mucho más inteligentes todos Y hacer como que aquí Nada ha pasado Y tan amigos como siempre Claro ¿Te parece? Por supuesto Por supuesto, de hecho Atención, vecinos de la comunidad Del edificio Queremos dar la bienvenida A Paola y Miguelito Que vienen recién llegando De sus maravichosas vacaciones Uy, y lo pasaron Regio, regio, regio Y no se endeudaron en nada Nada, nada Nada Y vienen súper ronciados Bienvenidos Gracias, vecinos Estamos de vuelta Ya, nos vemos Oiga, oiga, oiga Polita Polita, a propósito ¿Cómo lo hicieron para broncearse tanto? Cosa mía Pao ¿Cuánto se demora el jugo de zanahoria En hacer efecto para el tostado? Ay, de nada Que eres impaciente Sin una hora Vaya a estar el tostado Ya, ya, hijo ¿Estás listo? Ya, sí Eso, ya, eso Ya, dese vuelta para allá ¿O qué, esto va allá? ¿A la patita? Tengo que echar un salón ¿Qué? Mami Ay, me, me hagan los ojos Ay, querida, ¿verdad? Si es como zanahoria, mamá Ya, chico de la pastita ¡Oh, eso! Échame, mamá Ay, saca el leoncito Tomé a cal Papito, ya Eso, ya Largo un poquito Ay, largo un poquito Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, 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 no.